Que me tienes a tus pies Ya superme, porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti, no deberías hacerlo Tú también es traitoria, es algo roto Y no quiero escribir otra vez Ya superme, deja de amar mal de mí Tiene que ir a tu cuerpo, cuando lo que sabe de ti Es la pie de corazón, y tú no puedes estar aquí Ya superme, como yo la mando a subir Ya superme, superme, ven aquí Ya superme, porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti Tanto tan feliz sin ti, no deberías hacerlo Tú también es traitoria, se borró Y no pienso en que mi luz la ve Ya superme, deja de hablar mal de mí Tiene que saber perder Y cuando lo que sabe mentir Ya cambia el de corazón Y tú no puedes estar aquí Ya superme, tengo que arretar más sin mí Y no quiero decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias, mi gente!